Marcelo Tinelli es fanático del fútbol como miles de argentinos. El vicepresidente del club San Lorenzo ha transmitido su pasión por este deporte a todos sus hijos, en especial al pequeño Lolo. En su cuenta de Instagram, compartió con sus más de 5 millones de seguidores un tierno vídeo en el que aparece jugando al fútbol con el niño de 4 años, fruto de su relación con Guillermina Valdés, golazo de Griezmann para el Atlético de Madrid. Gran pared de Correa, escribió en la red social en la publicación que hasta el momento ya tuvo más de 400.000 reproducciones y alrededor de 1.000 comentarios. Marcelo Tinelli y Lolo, Instagram. En el vídeo, el conductor relata una jugada, recordando la época en la que trabajaba como periodista deportivo. Mientras que Lolo luce la camiseta del futbolista francés y muestra sus habilidades deportivas. Al final, ambos festejan el gol y terminan abrazados en el piso. Por otra parte, esta semana, Tinelli expresó en Southampton su indignación por el escándalo ocurrido el pasado sábado con la suspensión de la final entre River y Boca por la Copa Libertadores, tras los incidentes ocurridos con el micro del equipo Seneise. Nadie se hace responsable. Eso es lo que veo, todos somos comentaristas de la realidad y no hay responsables, dijo Marcelo en su programa. Quería mandarle fundamentalmente un beso al plantel de Boca. Hay que pensar también en los jugadores, no son victimarios, son víctimas de esta situación. Ayer fue tremendo que quisieran jugar un partido con un jugador que estaba en la clínica a la una y media del mediodía, manifestó. Ojalá lo podamos cambiar y que se tomen medidas y que no me cuente la realidad si ya lo estoy viendo, el micro fue agredido. Menos mal que estaba Horacio Paolini, un dirigente de Boca que pudo agarrar el micro porque el chofer estaba herido, y lo llevó adentro del estadio. Una locura, opinó Marcelo. ¿Estaba mal el operativo de seguridad? Sí, obvio, muy malo. Pero está la responsabilidad de un montón de sectores. Ojalá algún día pueda cambiar, concluyó. ¡Gracias! ¡Gracias!